Hola niños, ¿cómo están? Nuevamente en la clase de español. Espero se encuentren muy bien mis niños. Ahora vamos a hacer algo muy importante. Nos vamos a poner de pie porque vamos a hacer una oración. Le vamos a dar gracias a Dios. Así que todos vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a poner nuestras manitos así juntitas y en reverencia vamos a orar. Van a repetir después de mis Danelio. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Gracias Dios por un nuevo día que nos has dado. Gracias por todo lo que tú nos das. Gracias por mi familia, porque tengo alimento, porque tengo un hogar y porque tengo salud. Te pido que nos cuides y nos protejas siempre. Te amamos Papá Dios. Todo esto te lo dejamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien niños. Después de haber dado gracias a Dios, vamos a comenzar la clase. Recuerden que tienen que tener listo su libro de Nacho. Lápiz, borrador, sacapunta, el libro de trazos, para que podamos empezar una nueva semana con algo nuevo. Así que primero voy a hacer una pregunta. ¿Cómo están el día de hoy todas las niñas? Ah, muy bien. Están alegres. Muy bien. Ahora, ¿cómo están todos los niños de prepa? Excelente. Están muy alegres también. Eso es lo que tenemos que estar siempre alegres niños. Porque si nosotros estamos siempre alegres, podemos hacer bien todas las cosas. Bueno, y como están todos alegres por una nueva clase que vamos a ver, en la clase de español una nueva letra y una nueva lección, entonces nos vamos a poner todos a trabajar juntos. Así que el día de hoy comenzamos una nueva lección. Y esa lección es la lección de Nene. Y vamos a aprender también una nueva letra. Y esa letra es la letra N mayúscula y la N minúscula. Y el sonido de esa letra es N. El sonido de esa letra es N. Muy bien. Y la lección de hoy es Nene. Muy bien niños. Y fíjense que siempre nosotros aprendemos con una nueva letra, aprendemos a combinarlas con las vocales. Y ya teniendo la letra con la vocal, se forman las... Muy bien niños. Se forman las sílabas. En este caso, tenemos que fijarnos bien cada vocal que tenemos para empezar a leer las sílabas. La N con la E dice N, la N con la I dice NI, la N con la A dice NA, la N con la U dice NU, y la N con la O dice NO. Muy bien. Ahora nos vamos a ir a la página número 17 del libro de Nacho y vamos a empezar a leer las nuevas palabras que vemos en esta lección. Y recuerden, van a repetir después de la MIS, a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Nene. Ahora vamos con las sílabas. Nene. Ni. Na. Nu. No. Muy bien. Ahora vamos a comenzar a leer las palabras. Nena. Nulo. Pena. Luna. Luna. Pino. Mano. Mina. Molino. Maní. Pepino. Enano. 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 Lana. Muy bien niños. Y fíjense que aquí hay palabras que tienen ya tres sílabas. Por ejemplo, molino. Tiene tres sílabas. Aquí también tenemos pepino. Aquí también tenemos pepino. Aquí también tenemos otra palabra que tiene tres sílabas. Aquí también tenemos otra palabra que tiene tres sílabas. Enano. Enano. Tiene tres sílabas. Enano. 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 Y ustedes esta misma frase la van a escribir aquí en lápiz. Tienen que fijarse dónde van a ir colocando cada letra para que les quede bien bonito. Recuerden que hay letras que suben y hay otras que quedan dentro del renglón amarillo, que no suben ni bajan. Muy bien. Y mientras ustedes están copiando esta frase, porque estamos trabajando todos juntos, recuerden que en la lección de nene tenemos que poner en práctica un valor que ya lo habíamos visto en la lección anterior. ¿Y cuál es? Que dice, cumplo con mis tareas. Y ahorita lo que ustedes están haciendo es que están cumpliendo con las actividades que les está dejando la miss. Y cuando yo les deje en esta semana las tareas, ustedes al hacerlas las están cumpliendo. Muy bien, niños. Ahora, como ya terminaron de copiar esta frase, nos vamos a la siguiente página. Y la página que tenemos de la lección de nene es la página número 18. Y aquí tenemos un ejercicio. Y ese ejercicio lo vamos a hacer ahorita juntos, junto con la miss. Y ustedes también, observen, esta misma página, yo la tengo aquí representada en esta que yo hice aquí para que vayamos trabajando. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Observen. Tenemos aquí varias palabras. Y esa palabra, la primera, ya recuerden que estas palabras ya las saben porque son sílabas que hemos visto anteriormente. Vamos a ver, ¿qué dice la primera palabra? Sa, po, muy bien, niño. Y la siguiente palabra, ¿qué dice? Pa, la, muy bien, excelente. Vamos a ver la siguiente palabra, ¿qué dice? Vamos a ver quién me dice. Excelente, dice suma, muy bien. Y la última, muy bien, dice lima, excelente. Y aquí tenemos una serie de letras que nosotros vamos a ir formando de las que están aquí. Vamos a irlas buscando aquí para luego escribirlas en este renglón que tenemos aquí en limpio. Bien, entonces, ¿cuál será la primera palabra que podemos encontrar acá? Vamos a ver. Ah, y aquí tenemos una que dice pala. La circulamos. Muy bien. Y vamos a ver cuál otra podemos encontrar. Ah, y aquí dice suma. Muy bien, la van a circular con un color. Y vamos a ver qué otra podemos encontrar. Ah, y aquí dice lima. Muy bien. Y vamos a circular esa que tenemos acá. Y la última que podemos encontrar la tenemos acá. ¿Y cómo dice aquí? Sapo. Muy bien, niños, excelente. Muy bien. Ya las circulamos, ya las encontramos aquí. Ahora las vamos a copiar en este renglón que tenemos. Aquí en limpio las vamos a escribir. Entonces, la primera palabra podemos escribir de las que tenemos aquí en este mismo orden. Las vamos a escribir aquí porque ya las encontramos en este cuadro. Y aquí dice sapo. Muy bien. La siguiente dice pala. Excelente. Muy bien. Y la que sigue suma. Muy bien. Y la última lima. Muy bien. Recuerden que hay letras que no suben ni bajan, pero la letra P sí baja. Y la letra L sí sube. Muy bien. Y aquí tenemos que están todas en el mismo renglón. No suben ni bajan. Y aquí la letra L sí sube. Muy bien. Ahora todos vamos a leer lo que encontramos en este renglón. Repitiendo todos a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Sapo. Muy bien. Pala. Excelente. La que sigue suma. Y la última lima. Muy bien. Ahí lo que hicimos fue que descubrimos las cuatro palabras y las escribimos en los cuadros que están aquí. Ahora vamos a la siguiente actividad. ¿Qué dice? Vamos a representar por medio de un dibujo las siguientes palabras. Acá abajo tenemos tres palabras. Y aquí en este cuadro tenemos en blanco. Vamos a dibujar lo que dice la palabra acá abajo. O la vamos a representar con un dibujo. Pero vamos a ver primero qué dice la palabra. Dice sopa. Muy bien. Y la que sigue. Mesa. Excelente. Y la última. Ala. Muy bien. Entonces, como nosotros ya leímos esas palabras, vamos a dibujar aquí dentro de este cuadro una. Aquí tengo una sopa. La tenemos dentro de un plato. Miren, y esa sopa está un poquito caliente. Ahora, vamos a dibujar aquí una mesa. Porque aquí dice mesa. Muy bien. Y aquí dice ala. Es la ala de un animalito, de un ave que vuela mucho. Entonces, vamos a dibujar estas tres y las vamos a representar bien bonito, así como lo tiene la mis. O mucho mejor que lo tiene la mis, porque ustedes pueden dibujar muy bien. Así que repitiendo por última vez. Aquí dice sopa. Muy bien. La que sigue. Mesa. Y la última. Ala. Muy bien. Ahora nos vamos a la siguiente página. ¿Y qué nos dice la página? En las instrucciones. Vamos a leer las oraciones. Y aquí tenemos tres imágenes, niños. Y vamos a ver. ¿Quién de ustedes sabe qué animalito es este? Un mono. Muy bien. ¿Y quién de ustedes me dice qué es esto? Lo que nosotros podemos ver durante la noche, en el cielo. Es una luna. Muy bien. ¿Y esto qué es? Si nosotros vamos a un bosque, ¿qué podemos ver? Un pino. Excelente. Pero como nosotros ya vimos las imágenes, sabemos cómo es cada una de ellas. Pero también las vamos a practicar con la lectura. Así que vamos a leer primero. Recuerden que en las primeras sílabas vamos a ir leyendo. Y luego en la segunda sílaba unimos las dos sílabas para leer la palabra. Y la primera dice... Mo... No. Muy bien, niños. La siguiente palabra, ¿qué nos dice en la primera sílaba? Lu... Na. Muy bien. Excelente. Y la última palabra dice... Pi... No. Excelente, niños. Me alegro cómo han avanzado. Muy bien. Ahora vámonos a las oraciones. Y recuerden, ¿qué es lo que comenzamos a ver en una primera oración cuando nosotros vamos a leer? Que la primera letra empieza con... Mayúscula. Muy bien, niños. Y termina con un... Punto. Excelente. Muy bien, niños. Qué bien. Cómo me contestan, pero muy bien. Ahora vamos a leer las oraciones. Van a leer después de la mis a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Esa nena me anima. La mona lame mi mano. Mi mamá mima a su nene. Mi papá no se apena. Y miren, aquí tenemos una imagen de un enano. Y vamos a ver qué nos dice este enano aquí en esta oración. Ese enano no me anima. No sana mi mano. Muy bien. Pero como esta oración es un poquito más larga, la vamos a leer nuevamente y ustedes la van a ir repitiendo. Ese enano no me anima. No sana mi mano. Muy bien, niños. Ahora nos vamos a ir al libro de trazos. Y vamos a dejar de tarea, solamente les voy a explicar, que vamos a trabajar con la página número 61. La misma que tenemos aquí en la pizarra. Y vamos a hacer el trazo de la N mayúscula y la N minúscula. Muy bien. Y cada una de ellas ustedes la van a remarcar. Miren, van a remarcar cuatro veces, cuatro renglones esa letra. Ahora, como ya tenemos esa actividad del libro de trazos, vamos a sacar nuestro cuaderno color. Vamos a ver qué color es el de español. Color verde. Muy bien. Y vamos a dejar unas tareas para que nosotros las podamos poner en práctica. Ok. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a hacer el trazo de arriba hacia abajo. Vamos a hacer el trazo de la letra. ¿Qué letra estamos viendo el día de hoy? Vamos a ver quién me dice. La letra N mayúscula y la N minúscula. Muy bien, niños. Entonces, empezamos de arriba hacia abajo. Luego hacemos otra línea, pero en diagonal. Y luego la de arriba hacia abajo la unimos. Así hacemos el trazo de la N mayúscula. Luego empezamos la N minúscula. De arriba hacia abajo vuelvo a subirla y le doy una media curvita. Empezamos nuevamente. De arriba hacia abajo. Luego hacemos una en diagonal. Y luego empezamos de arriba hacia abajo para unirla. Luego hacemos la N minúscula. Miren. Empezamos a hacer nuevamente la otra. De arriba hacia abajo ese trazo. Luego la hacemos en diagonal la línea. Y luego empezamos de arriba hacia abajo. Muy bien. Y hacemos la última, que es la N minúscula. Muy bien, niños. Hacemos de arriba hacia abajo. Subimos y le damos una media curvita. Ya tenemos la letra N mayúscula y la N minúscula. ¿Cuál es el sonido de esta letra? Mmm. Muy bien. Ahora nos vamos a las sílabas. Muy bien. Y aquí ya tenemos las sílabas. ¿Cómo dice aquí? La N con la E. Ne. Muy bien. ¿La N con la I? Ni. ¿La N con la A? Na. ¿La N con la U? Nu. ¿Y la N con la O? No. Muy bien. Estas mismas sílabas en este orden las vamos a escribir para hacerlas en el cuaderno color verde. Comenzamos. En minúscula. La N con la E nos dice ne. La N con la I nos dice ni. La N con la A nos dice na. La N con la U nos dice nu. Y la N con la O nos dice no. Oh, muy bien, niños. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la palabra nene. La vamos a escribir. Y fíjense qué fácil es porque es la misma sílaba que se va a escribir dos veces. Aquí dice ne. Ne. Que es la misma que tenemos acá. Y vamos a volver a escribir la misma sílaba. ¿Ven qué fácil? Y aquí dice nene. Muy bien. La vamos a escribir nuevamente. De arriba hacia abajo. Luego la subo y le doy una curvita. Hago la E. Luego vuelvo a escribir la misma sílaba. Y miren. Ahí dice ya nene. Muy bien. Y hacemos por última vez la palabra. ¿Ven qué fácil? Porque es la misma sílaba que la vamos a escribir dos veces para que diga nene. Muy bien. Excelente. Ahí tenemos tres páginas en el cuaderno verde. Y también me van a escribir una página más del nombre de ustedes. Para que ustedes lo pongan en práctica. Van a escribir sus dos nombres en la misma página como la misma tarea que hicimos la semana pasada. Ahora niños, solamente para repasar. El día de hoy vimos la letra n mayúscula y la letra n minúscula. ¿Cuál es el sonido de esa letra? N. ¿El sonido de esa letra? N. Muy bien. ¿Y qué lección es la que vimos hoy en el libro de Nacho? La lección de Nene. Muy bien, niños. Y esto ha sido todo por esta semana. Espero que les haya gustado este video. Si ustedes tienen algún problemita para poder realizarlo nuevamente, ustedes pónganle pausa nuevamente para que escuchen a la Miss las indicaciones que se tienen que hacer en el libro más las tareas que nos toca hacer para esta semana. Mis niños de preescolar, de preparatoria, los quiero un montón, los extraño mucho. Espero estén bien en su casa junto a su familia. Que Dios me los proteja porque ustedes son unos angelitos de Dios. Así que, esto ha sido todo por esta semana. Espero disfruten este video. Y los felicito porque ya veo que muchos ya están leyendo. Y eso es muy importante. Y todos tenemos que poner en práctica la lectura. Si ustedes se les olvidó las primeras lecciones, vuélvanlos a poner sus videos para que díganle a mamá, para que ustedes vuelvan a recordar todo lo que hemos aprendido. Y entre más practiquemos, va a ser mucho mejor, mis amores. Así que, nos vemos la próxima semana. Adiós. Hola amiguitos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a conocer una amiguita muy especial. ¿Quieren saber quién es? Se llama... ¡N! ¡N! ¿Y saben cuál es su sonido? ¡N! 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 Sí, ese es su sonido. Muy bien. ¡N! 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 ¡N!